Muy bien, estamos estudiando la oración que Jesús nos enseña, que enseñó a sus discípulos a orar, la oración del Padre Nuestro. Y hoy nos enfocamos en el verso 13 de Mateo 6. Dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. La semana que viene vamos a enfocarnos en esta frase de ser libres, libres del mal, líbranos del mal. Pero hoy nos enfocamos en esta primera frase, y no nos metas en tentación. No nos metas en tentación. Jesús nos enseña a orar esto cuando oramos al Padre. No nos metas en tentación. Hoy vamos a hablar de la tentación. Ahora, hace varios meses atrás, tal vez ya un par de años, prediqué acerca de la tentación, usando el ejemplo de Jesús cuando Él fue tentado en Mateo 4, y cómo usar la palabra de Dios para combatir lo que es la tentación. Te recomiendo regresar en la página de internet o la aplicación para tu teléfono, si tú quieres escuchar más acerca de lo que es la tentación, desarrollamos profundamente este tema, y usando el ejemplo de Jesús cuando pudo resistir la tentación de Satanás. Hoy nuestro enfoque será un poquito diferente, pero vamos a hablar acerca de la tentación. A lo mejor cuando escuchas esa palabra, tentación, inmediatamente piensas en algún pecado que parece algo muy, de mucha atracción. Algo que dices, uff, es que yo tengo que resistir esa tentación. Como cuando Adán y Eva en el huerto de Edén, Dios les había dicho, no pueden comer de este fruto. En ese momento la naturaleza humana dijo, entonces ese es el fruto que yo quiero. Es la fruta que yo quiero comer, porque a veces nuestra rebelión, nuestro carácter, que tiene curiosidad o quiere hacer lo contrario de lo que debemos de hacer. Entonces, yo no sé qué cosas vienen a tu mente cuando escuchas la palabra tentación. Vamos a estudiar un poco acerca de sus raíces en la palabra de Dios, lo que es la tentación. Es una palabra griega, perasmos, y lo que quiere decir en el griego es una prueba, tentación, probar en el sentido bueno o malo. Es una palabra neutral moralmente. En otras palabras, tiene otra definición, otro uso que tal vez no nos acostumbramos a ver. Pero te voy a mostrar en la escritura otro uso a lo mejor que has escuchado. La misma palabra, pero en inglés y en español, usamos a veces la palabra prueba o tribulación para lo que es la misma palabra tentación, dependiendo de su contexto. Y eso nos va a ayudar hoy a ampliar nuestro entendimiento de esta frase en la oración del Padre Nuestro. Esta palabra, perasmos, nos puede ayudar a entender dos usos diferentes que encontramos en la escritura. La primera siendo la atracción del pecado. Esa es una manera de ser tentado, ¿verdad? Vemos algo, queremos algo, decimos algo, escuchamos algo, somos tentados porque somos atraídos a esas cosas. Vamos a hablar más de eso en un momento. Pero también en la escritura, en Santiago, por ejemplo, se usa esta palabra para también, o este concepto, también para hablar de las pruebas de la vida. Te voy a dar un contraste de dos personas del Antiguo Testamento y te voy a mostrar este contraste. La vida de David. David fue tentado. La atracción del pecado se manifestó en carne y tenía nombre Betsabe. Así David dio una mujer llamada Betsabe, la vio y fue tentado. David experimentó tentación, cayó en la tentación, cayó en pecado, pero fracasó y después Dios en su misericordia lo perdonó y lo levantó de nuevo. Job también pasó por tentación, si lo quieres pensar de esa manera. No hubo una mujer, no fue por dinero, es que Job pasó por las pruebas de la vida, pasó por una temporada, por una experiencia que le causó ser tentado en su fe en Dios. Ya han entendido dos maneras de ver lo que es la tentación. A veces es algo muy atractivo o es completamente lo opuesto. Por cosas que pasamos, por tribulaciones, por pruebas que no entendemos y cuestionamos a Dios, decir Dios, ¿por qué tengo que pasar por esto? Es más, la mayoría de nosotros sentados en este lugar hemos sido tentados de alejarnos de Dios por estos dos contrastes. Tal vez en cierto momento de nuestra vida era porque nuestra carne quería algo que sabemos que Dios prohíbe. O pasamos por cosas muy duras, muy difíciles que no entendemos y también fue una tentación de alejarnos de Dios. Entienden aquí estos dos diferentes significados o maneras de entender esta palabra. Puedes verlo de esta manera, somos tentados por los placeres de la vida y a la vez por las dificultades de la vida. Otra vez, si quieres recordar o pensar en una persona para esto, puedes pensar en la diferencia de la vida de David y la vida de Job. A Job, a él le quitaron todo cuando pasó por su prueba. Terminó bien al otro lado como tú vas a vencer también, pero Job perdió todo. Humanamente hablando, perdió todo lo que un hombre puede perder, perdió familia, perdió finanzas y riquezas que él tenía, perdió su salud. Todo lo que uno puede imaginar, Job lo perdió. Entonces, desde el principio entendemos estos dos conceptos de la palabra tentación. Ahora vamos a regresar al primer y tal vez concepto más común. Cuando la atracción del pecado nos lleva en un rumbo donde no podemos ir, por un camino que no debemos de caminar. ¿Ok? Y vamos a entender entonces cómo funciona eso. ¿Qué es el proceso de cómo la tentación funciona en nuestra vida? Como les mencioné en otro tiempo, entré profundamente en lo que fue la tentación de Adán y Eva y cómo Satanás los tentó en ese tiempo cuando primero entró pecado en el mundo y también cuando el segundo Adán, Jesús, pudo vencer la tentación del enemigo en Mateo 4. Y cuando Adán y Eva cayeron, pasaron por este proceso. Primero, lo que el enemigo va a hacer con cada uno de nosotros es nos va a querer minimizar la importancia de ese pecado. Llega ahí y nos empieza a tentar y dice, cálmate, no es la gran cosa. No es para tanto. Y empezamos a razonar en nuestra mente, ¿será pecado o no? ¿Dios dijo que no se puede comer esto o no? Y empezamos a minimizar lo que es el pecado o tal vez cambiar del nombre para así justificarnos moralmente. Segunda cosa es de que esa tentación viene como una fachada. Por ejemplo, a veces en lo que es el cristianismo y dependiendo de cultura, tal vez principalmente más que cualquier otra cosa donde naciste el tema del alcohol para algunos es de cierta confusión, en especial el vino. Hay iglesias donde aman a Dios con todo su corazón que sirven a Dios y hasta en la santa cena cuando celebran la cena del Señor como iglesia usan vino, ¿verdad? Ahora, para algunos que están aquí en especial si eres de Sudamérica es la cosa más normal. Si eres de España aún más, si eres de Alemania también. Pero si tú vas a ciertas partes de Latinoamérica o de los Estados Unidos dependiendo de qué es tu transfondo, están pecando en la iglesia, tomando así tantito de vino, ¿verdad? Entonces, hay una controversia en la cual desafortunadamente ya me he metido hoy, no me iba a meter, pero prediqué todo un sermón acerca de eso que puedes buscar en la página de internet donde entro en detalle de todo este tema. Pero a dónde voy con esto es de que una cosa que la palabra de Dios nos dice claramente es de que estar borracho es un pecado. Ahí no hay donde bueno es que mi cultura que bueno que una copita que bueno que una vez al año. No, no, no. Emborracharnos es un pecado. No hay ni para discutir, ¿verdad? Entonces, piensa en la fachada. Si lo que sería el anuncio de cerveza en la televisión en vez de mostrar para comenzar gente en la playa con muy buena forma física jugando voleibol y todos sonriendo y la música y el solazo y todo eso, ¿verdad? Imagínate alguien sentado solo en su recámara en la oscuridad tomando. No lo van a mostrar. Ningún anuncio de cerveza en tu vida vas a ver alguien llorando solo con dolor sentado solito ahí tomando. ¿Por qué? Porque requiere la fachada, la fachada de felicidad, la fachada de que tomando más voy a estar aún más delgado. ¡Wow! Piensa en eso. Jamás vas a ver un anuncio en televisión de cerveza mostrando unos panzones ahí jugando voleibol y la gente confundiéndose dónde está el voleibol y dónde está la panza. ¿Tragaron el voleibol o qué? ¿Verdad? No lo van a mostrar porque hay que hay que mostrar y hay que guardar esa fachada a donde nos lleva eso. Va a mostrar gente feliz nunca va a mostrar un matrimonio destrozado gente abusada niños llorando ¿Por qué? Porque hay que mantener la fachada del pecado entonces así funciona la tentación primero minimizamos si es pecado o no que no es la gran cosa bueno es que y empezamos a minimizar segundo creemos la fachada ¿verdad? Lo mismo sucede con medicamento me da tanta risa en la televisión cuando lanzan una nueva medicina ¿verdad? y dicen tal medicina si tú has luchado con X te va a ayudar vas a sentir mejor en algunas personas tienen diarrea para el resto de su vida ¿verdad? y empiezan a decir cosas yo no quiero eso y cuando terminan como con este este es para mí el colmo dicen hasta en ciertos pacientes ha causado la muerte uno dice pues ¿quién va a querer eso? pero legalmente tienen que quitar un poquito de la fachada ¿verdad? de la medicina pero pensamos por un momento en qué tal si fuéramos muy honestos de las consecuencias del pecado las películas las novelas programas de televisión glorifican el adulterio nunca muestran todo el dolor la complicación financiera que trae que trae a la persona el resto de su vida el divorcio todas esas cosas y el dolor que causa por esto Dios nos quiere ver caminar en santidad no porque es un Dios que está esperando regañarnos pero porque Él nos ama y cuando nos cae este 20 vamos a entender por qué debemos de caminar en santidad tercera cosa que sucede es que empezamos a meditar a contemplar esta idea empieza a ser casi cada pecado es algo que uno ha pensado un poco ha contemplado ha imaginado antes de entrar en el acto cuarta cosa cometemos el pecado ahora entiende algo la tentación y el pecado no son la misma cosa a veces el enemigo quiere traer culpabilidad o vergüenza a una persona porque fue tentado la tentación es una cosa el pecado es otra cosa cada uno de nosotros somos tentados pero no tenemos que pecar pero eventualmente nos lleva al cuarto paso y ya cometemos el pecado y ya entra completamente culpa y vergüenza a nuestra vida la quinta cosa que hacemos es de que los esconden la primera reacción de adán y eva cuando pecaron era intentar esconderse de dios habían disfrutado una comunión abierta con dios la biblia dice que caminaban con él él caminaba con ellos hablaban pero cometieron pecado y inmediatamente querían esconderse entonces esto es nos ayuda a entender cómo funciona la tentación ahora esto es en la primera definición de la tentación que es la atracción hacia lo que es el pecado hoy también les estamos enseñando que hay otro significado otra manera de entender la palabra de tentación aquí en el griego se quiere decir las pruebas de la vida las dificultades cuando somos probados en nuestra fe como abraham fue probado con isaac pero tenemos que hacer algunas preguntas entonces para examinar este tema en el contexto de la palabra de dios la primera pregunta es esta dios nos tienta si la tentación existe quien nos está tentando la respuesta la encontramos claramente en la palabra de dios en santiago 1 13 dice cuando sean tentados acuérdense de no decir dios me está tentando dios nunca es tentado hacer el mal y jamás tienta a nadie ahí está nuestra respuesta por supuesto que no dios no es el que nos está tentando la tentación viene de nuestros propios deseos los cuales nos seducen y nos arrastran entonces hay que entender claramente cuando enfrentamos la tentación que la tentación en sí no viene de parte de dios nos lleva a la siguiente pregunta dios nos permite ser tentados si claramente la palabra de dios nos explica esto también mira lo que dice en primera de corintios 10 13 dice las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan tengo que parar ahí por un momento no diga ay pobrecito de mí yo soy el único que es tentado es que es que yo soy el favorito del diablo no hermano no eres tan especial te amo eres especial en los ojos de dios pero cada uno de nosotros pasamos por tentaciones aquí la palabra de dios nos dice claramente esto cada uno de nosotros somos tentados sigue diciendo y dios es fiel no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar cuando sean tentados él les mostrará una salida para que puedan resistir hermano si tengo que decirte cada uno de nosotros enfrentamos tentación pero también estoy aquí para decirte que somos más que vencedores en el señor jesucristo tenemos todo lo que necesitamos para vivir una vida en el espíritu santo y en pureza y en santidad nota aquí también estas palabras de jesús hablando con simón pedro lucas 22 31 simón simón satanás ha pedido zarrandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo pero yo he rogado en oración por ti simón para que tu fe no falle de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí fortalezcas a tus hermanos nota lo que jesús le dice a simón pedro he orado por ti tú sabes que jesucristo está a la diestra del padre intercediendo por nosotros la misma cosa que estuvo orando por simón pedro que es nuestra mentalidad acerca de dios dios quiere que cada uno de nosotros fallemos o que pasemos la prueba él quiere él quiere vernos salir adelante al otro lado por eso él ora por nosotros hoy dios está orando por ti si tú estás enfrentando tentación quiero decirte que dios está contigo jesús está intercediendo por ti en este mismo momento esto nos lleva a la tercera pregunta porque dios permite que seamos tentados sabemos que dios no nos va a tentar pero si sabemos que él permite la tentación en nuestras vidas porque si hemos declarado y entendido que él es un buen padre porque entonces permite la tentación llegar a nuestras vidas quiero explicarte porque ya lo vimos con Simón Pedro pero es para calificarnos él quiere ver si pasamos la prueba no porque él desea que vamos a reprobar la prueba sino porque él quiere que nosotros seamos calificados para todo lo que él nos ha llamado a hacer recuerdan lo que dijo pero yo he rogado en oración por ti Simón para que tu fe no falle recuerden el mismo ejemplo de Jesucristo estamos estudiando la oración del padre nuestro en Mateo 6 viene del contexto del sermón del monte Mateo 5 6 y 7 qué es lo que pasó en Mateo 4 antes de que Jesús nos empieza a enseñar todas estas riquezas de enseñanza de principios del reino comenzando con las bienaventuranzas Jesús mismo pasó por la tentación de Satanás y salió al otro lado ¿sabe por qué? porque si regresas a Mateo 3 que es lo que sucede ahí Jesús es bautizado cuando él es bautizado que sucede que dice una voz del cielo este es mi hijo amado a quien yo amo y eso es lo que Dios dice de cada uno que está en este lugar tú y yo somos hijos de Dios llamados por él adoptados a su familia y Dios nos ama y él dice que tenemos todo lo que necesitamos para vencer entonces cuando Satanás llegó con Jesús y lo empezó a tentar le empezó a intentar a causar duda Jesús pudo recordar las palabras de su padre celestial cuando fue bautizado este es mi hijo amado y cada uno de nosotros tenemos que recordar esto somos hijos de Dios somos llamados por él él nos ha dado todo lo que necesitamos y él quiere vernos avanzar él no quiere verte ir hacia atrás él quiere verte hacerlo bueno no lo malo otra razón que Dios permite que seamos tentados para hacernos más fuerte nota lo que dice Santiago 1-2 amados hermanos cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas aquí la misma palabra que hemos estudiado que a veces en ciertas traducciones hasta dicen en español en casi cada traducción dice problemas o tribulación pero hay versiones en otros idiomas que dicen tentación para ayudarnos a entender este concepto del griego cualquier tipo de problemas cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas considerenlo como un tiempo para alegrarse mucho porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse ahora en este momento cuando yo escucho acerca de la fuerza cuando pienso en eso pues yo pienso en hacer ejercicio verdad y tenemos que entender que nuestro coach nuestro entrenador director técnico él en ningún momento nos va a atentar con esteroides para hacernos fuerte eso viene de satanás pero nuestro director técnico nos dice aquí está el gimnasio es tiempo de hacerte más fuerte porque tú eres un gran guerrero en mi ejército y yo quiero verte llegar a hacer todo lo que puedes hacer quiero verte ser desarrollado a tu máximo potencial esta es la mentalidad de nuestro Dios él quiere vernos más fuertes por eso aunque él no es el que nos va a atentar él permite la tentación él permite la prueba a una dificultad porque nos quiere ver salir al otro lado más fuertes como él dijo a Simón Pedro yo sé que estás pasando por la prueba pero yo estoy contigo y estoy orando por ti para que tu fe no falle yo no sé si alguien hoy que está experimentando una tribulación una prueba muy fuerte quiero recordarte que Dios está contigo él no se ha olvidado de esta situación y tú vas a salir al otro lado más fuerte que nunca calificado para todo lo que Dios te ha llamado a hacer en el nombre de Jesús lo declaro sobre tu vida entonces cómo vencemos la tentación bueno como les dije en otro estudio examinamos la importancia de la palabra de Dios tu palabra he guardado en mi corazón para no pecar contra ti dijo David y Jesús usó esa estrategia contra Satanás y además de eso la palabra de Dios también nos explica que tenemos que orar orar dice Mateo 26 41 delen y oren para que no cedan ante la tentación porque el espíritu está dispuesto pero el cuerpo es débil ahora uno dice no pastor pues ya he intentado eso de orar lo intenté por dos días y nada sucedió nada cambió sería como uno de nosotros animarnos de que queremos hacernos más fuertes físicamente decir pues voy aquí a 24 hour fitness o lo que sea el gimnasio que quieres nombrar ahí voy a ir y llegamos con el que nos va a entrenar y decir ok tienes dos días para cambiarme completamente la forma de mi vida mi resistencia a todo lo demás hermanos así no va a funcionar toma tiempo y cuando tú y yo oramos estamos empezando a hacernos más fuerte espiritualmente tomará más que un día tomará más de un 21 días de oración estos 21 días de oración van a marcar una diferencia en nuestras vidas y nuestras familias y en nuestra iglesia pero después de 21 días no vamos a parar esto es para para meternos de nuevo al gimnasio espiritual y de ahí en adelante el resto de este año vamos a ir de gloria en gloria a otra dimensión en nuestra oración como iglesia este es el comienzo no el final tenemos que orar tenemos que hacernos más fuerte para poder resistir las tentaciones sea la atracción del pecado o sea la tribulación y los momentos difíciles que hay que enfrentar en esta vida también la palabra de Dios nos enseña que tenemos que dejar que el Espíritu Santo guíe nuestras vidas así lo dice en Gálatas 5 16 dice por eso les digo dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa esta es una transición es un cambio de paradigma es decir ya no voy a vivir mi vida de acuerdo a mi carne a lo que mi carne quiere ahora yo soy hijo de Dios y el Espíritu Santo va a guiar mi vida le voy a dar control a Dios para que las cosas que yo hago las cosas que yo voy a decir las cosas que yo voy a pensar van a ser de acuerdo a la palabra de Dios inspirados por el Espíritu Santo es una nueva manera de vivir por eso tenemos que orar no nos metas en tentación Dios deja que hoy tu Espíritu Santo guíe mi vida esta es un cambio de paradigma ahora entendemos porque Jesús nos enseña no nos metas en tentación Dios quiere verte en ser ahora para los que empiezan a cuestionar bueno pues si Santiago dice que que debemos de considerarlo un gozo cuando pasamos por tribulaciones entonces porque porque debo de orar no pasar por esas cosas buena pregunta el ejemplo lo encontramos y el balance en Jesús antes de que Jesús fue a la cruz cuál fue su oración si esta copa puede pasar de mí si hay otra manera Dios por favor pero no mi voluntad sino la tuya no es un pecado pedir a Dios no pasar por pruebas y por momentos difíciles es natural y Jesús nos muestra el ejemplo de querer ser libres de esas pruebas y de esos momentos y tribulaciones muy difíciles si tú estás enfrentando hoy una situación muy difícil está bien orar a Dios Señor que yo no tenga que pasar por esta situación más si estás luchando con una enfermedad está bien decir Dios ya me cansé de estar enfermo si tú estás luchando y batallando con tus finanzas está bien decir Señor ya he aprendido todo lo que necesito aprender en esta prueba te confío Dios y ya sácame de esta situación no nos metas en tentación Dios y esta mentalidad de orar así seguro Jesús como él leía del antiguo testamento desde ser niño y él entró en la sinagoga y leía del del Torah del antiguo testamento él recordaba de Salmos 5 8 que dice guíame por el camino correcto Señor o mis enemigos me conquistarán allana tu camino para que yo lo siga Salmos 141 verso 4 no permitas que me deslice hacia el mal ni que me involucre en actos perversos no me dejes participar de los manjares de quienes hacen lo malo no nos metas en tentación si llévame por tu camino de justicia y de verdad esta es nuestra oración Señor yo sé que hay un camino por el cual debo de caminar no me metas en tentación Dios llévame en tus caminos no deje que el enemigo me lleve por otras sendas yo quiero ir Señor de acuerdo a tu palabra siguiéndote a ti y tus caminos te invito a cerrar tus ojos en este momento Padre celestial yo me uno en oración en este momento para los que están cansados de la prueba y de la tribulación primero Señor sabemos que no vas a poner más sobre nosotros de lo que podemos soportar de acuerdo a tu palabra pero Señor si esta copa puede pasar de nosotros por favor Dios Padre si hay alguien que ha pasado dificultad después de dificultad Padre yo pido que hoy pueden ser libres de esto y cualquier cosa que nos quieres enseñar Dios queremos aprenderlo y ir adelante y declaramos y proclamamos las promesas de tu palabra que tus planes hacia nosotros son planes de bien y no de mal para darnos esperanza para darnos un futuro declaramos lo que dice tu palabra que tú has venido para darnos vida y vida en abundancia Padre no nos metas en tentación llévanos Señor por tu camino de justicia llévanos Señor a pastos verdes llévanos Señor al lado de esas aguas que nos van a refrescar llévanos Señor donde podemos conocerte más donde podemos experimentar tu gozo tu paz y tu presencia en el nombre de Jesús si tú has luchado con una prueba si estás cansado de la prueba y la tribulación es tiempo de decir Señor no nos metas en tentación más líbranos del mal empieza a clamar eso al Señor y para los que en este momento están siendo tentados tal vez hasta ya han entrado en el pecado es tiempo de pedirle perdón a Dios si has pecado ya pídele perdón a Dios si estás siendo tentado en este momento pide a Dios que te dé fuerza para vencer para guardar su palabra en tu corazón para no pecar en contra de él Señor hacemos un compromiso en este momento de orar hacernos más fuertes espiritualmente Señor estamos dispuestos a vivir de acuerdo a tu Espíritu Santo y no según nuestra carne pecaminosa Padre queremos vivir de acuerdo a tu palabra de acuerdo a tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús Padre yo declaro que cada persona en este lugar es más que vencedor y va a vencer las tentaciones del enemigo yo declaro Señor que van a salir al otro lado de la prueba más fuerte que nunca más cerca de ti que nunca en el nombre de Jesús yo declaro Señor una nueva dimensión de tu poder operando en sus vidas Señor en el nombre de Jesús con cada ojo cerrado ahora queremos orar por las personas que no han hecho a Cristo el Señor de su vida si estás en este lugar y tú no has tomado la decisión ya de hacer Cristo el Señor y el Rey de tu vida yo quiero guiarte en una oración vamos a pedir a Dios que nos perdone de nuestros pecados y vamos a proclamar y declarar con nuestra boca y creer en nuestro corazón que Jesús es Señor y seremos salvos si eso eres tú levanta tu mano bien en alto ahí donde estás yo quiero guiarte en una oración no te voy a pedir pasar al frente no te vamos a sacar a otro lugar nomás aquí en este momento vamos a hablar con Dios y Él te va a escuchar y Él va a cambiar tu vida si eso eres tú levanta tu mano y manténla levantada ahí veo estas manos aquí atrás que Dios te bendiga en un momento vamos a orar y tú vas a ser libre tú vas a conocer el amor de tu Padre Celestial Jesucristo murió en la cruz por nosotros para este momento Él quiere recibirte a la familia de Dios alguien más hoy que está en este lugar que dice yo quiero servir a Dios yo quiero hacer a Cristo el Señor de mi vida si eso eres tú levanta tu mano y manténla levantada vamos a orar en un momento gloria a Dios por estas personas hay de otra persona atrás alguien más levanta tu mano última oportunidad no espera un domingo más no diga bueno el otro domingo o en otro mes lo voy a hacer hoy es tu día de salvación esta noche vas a poder dormir con paz en tu corazón sabiendo de que tú estás bien con Dios y te va a dar esa fe y esa esperanza y esa paz que sólo Él puede dar ahora cada persona que tiene su mano levantada repite esta oración después de mí dile Padre Celestial perdóname de todos mis pecados lávame y purifícame con la sangre de Jesucristo yo declaro con mi boca y creo en mi corazón que Jesucristo es el Señor de mi vida en el nombre de Jesús Amén Amén vamos a dar un aplauso fuerte a nuestro Señor gracias